Hola, yo soy Patricio y estos son los datos de Pato. Maradona Se cumplió un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el que quizás es la persona más polémica y a la vez más querida en la historia del fútbol. El mediocampista ofensivo hizo más de 300 goles en su carrera profesional como futbolista y asistió a cuatro mundiales, 1982, 1986, 1990 y 1994. En 1986 fue campeón del mundo con Argentina, Copa donde marcó el gol conocido como la mano de Dios. Su último partido profesional que tuvo vistiendo la camiseta del Boca Juniors fue el 25 de octubre de 1997 y con la selección de Argentina fue contra Grecia en el año 1994. Los dos logros que Maradona nunca tuvo en su carrera fueron una Champions y un Europa League y tampoco nunca un Balón de Oro, pues cuando él jugaba no se entregaba a jugadores no europeos. Su carrera como entrenador no se equipara con la de futbolista, pues nunca logró ganar ningún título en un banquillo, pero logró dirigir a la selección de Argentina en una Copa del Mundo, Sudáfrica 2010. En Nápoles, Maradona es casi un santo, incluso lo ponen a la altura de San Genaro, santo patrono de dicha ciudad italiana. Es común encontrar en los hogares napolitanos un altar al Diego. En Argentina hay quienes consideran al Pelusa como un dios y se hacen llamar maradonianos. Esta iglesia posee sus propios mandamientos e incluso celebra la Navidad el 30 de octubre, día de su nacimiento. Además, se refiere a él como dios, haciendo juego con el número 10 que siempre lo identificó. ¿Sabías que el día 25 está marcado por el Diego? Su último partido fue un 25 de octubre de 1994. El último como jugador fue el 25 de octubre de 1997. Murió un 25 de noviembre.